¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Guau, tú contractionas la moto! ¡No me lo creo! Buuuuua, chicos. Estamos en un nuevo vídeo con The Symfony Hola. ¡Ay, no me ha saludado! Y en este caso... Es del Destiny, que hace poco pusieron una nueva actualización Te caíste Y hay que probarla. No, no hemos caído, hemos bajado Así que no he entrado aún Es la primera vez que lo veo Así que primero tenemos que hablar con Amanda Holiday ¿Qué tienes Amanda Holiday? La pista espera Prepárate Habla con Amanda Holiday Carreras de colibrí Las carreras de colibrí se hacen Desde la primera vez que un guardián le dijo a otro Que te juegas a que no puedes llegar a esa colina Antes que yo Hoy en día lo hacemos de forma más organizada Pero el principio sigue siendo el mismo Es verdad, nosotros hacíamos lo mismo Llego a la misión antes que tú Vale, aquí lo que tenemos son Colibríes, contratos Contratos disponibles Los contratos de carrera y ya está A ver, dos, tres y cuatro Perfecto, ya tenemos Y nos darán reputación, experiencia Y el último nos da caja de herramientas para pilotos Mola ¿Has visto el casco de pilotos? Lo que mola No, no lo he visto Donde pone equipamiento de la SRL A ver, aquí El último, el de la derecha del todo, el casco Dale detalles A ver Está creando, está creando Buah Es chulo, chulo Pero vamos Como mola Es una pasada Por cierto, mirando las motos Lo digo porque si vamos a competir Tendré que recordártelo Se acelera con el L2 ¿Vale? Y se frena con el R2 Lo digo porque normalmente es al revés Ah, vale, vale Y yo lo he visto ahora y me he quedado ¿Se aceleraba con el L2? ¿Tafuk? 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 Vale, entonces hay que caer a las caritas Pues nada, vamos a ello, ¿no? Sí, claro Dale, abrí el mapa Ir a la órbita ¿Necesitas un kit? No Me voy Cinco segundos Cuatro Tres Dos Oye, hay una gran diferencia entre tú y yo, ¿eh? ¿Estás preparado? Estoy preparado Como mola mi nave Estoy preparado La verdad es que esto es una cosa Y además es una cosa que me raya Es que solo va a estar las carreras durante tres semanas ¿Solo tres? Sí, es un evento temporal Pero es como ¿Cómo que durante tres semanas? ¿Es un evento temporal? Sí, es que esto tendría que venir en el juego Yo me niego a pensar que un beta tester de este juego Estaba jugándolo junto a otros beta testers Y en ningún momento dijo Joder, ¿cómo lo petarían unas carreras aquí guapas, eh? Porque es que lo haces En cuanto te das la moto Lo primero que haces Cuando juegas con un colega es Eh, vamos Llego antes Llego antes Echame una carrera, a ver quién ya Es que siempre Es que no falla Es que no falla Así que Había que probarlo Había que Es que hay que traerlo Yo creo que con este Destiny Lo que están haciendo en estas cosas temporales Además es hacer un poco Experimentos Y para cuando saque el Destiny 2 Sacar el juego O sea, lo que tendría que haber sido el Destiny El juego, no No, el juego, no El juegazo El juegazo, ¿no? Claro Oye, por cierto, yo no digo nada Pero mi nave es más aerodinámica que la tuya Si hiciéramos una carrera de naves Que algún día lo pondrán en Destiny V8 Pues mi nave ganaría la tuya Porque es, bueno, aerodinámica En el espacio no hay aire Pero da igual Da igual La mía ganaría La mía es más espacio dinámica La mía tiene más propulsores Pero la mía es más espacio dinámica No, la mía tiene más propulsores Ay, Dios Mira, tiene 3, 6, 9 Tiene 9 Y le puedo añadir uno más en la aleta de arriba El mío tiene 3 Pero son súper poderosos Nah, nah, nah Tú tienes 3 propulsores de Chichinabo Ya, claro 3 súper megapropulsores Hombre, no ¿Qué te piensas? Va, va, va Bueno, no tengo idea de cómo son las carreras, eh Yo ya he hecho los chicos Es la primera vez que pongo Sí, no, sí, igual El juego después ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Que se ve el circuito y todo! ¡Qué guapo esto, chaval! Campus Martius Carreras de colibríes Yo no me chocaría ahí, eh No nos hagas quedar mal Bueno No, lo intentaré, ¿sabes? ¡Hala, qué guapo, tú! ¡Buah! ¡Cómo mola! Esa es la mía Pues no, el mío no sale Ahora sí No, esa es la mía La tibia de naranja Sí, es verdad Te decía yo ¿Nos cambiamos el equipo el otro día? Sí Tran, chan, chan, chan Controle, L2 L1 frenar L2 para el turbo What the fuck Yo no me pongo ni a mirarlo ¡Toma! ¡Me he salido! Ya, ya Le he dado sin crear el botón ¿De qué te ha salido? De la moto ¿Qué dices, loca? Bueno, bueno Aquí hay enemigos pegando y todo Tú Vale Me salgo con el cuadrado ¿Pero por qué le das al cuadrado? Porque quería disparar ¿Pero disparar a qué? ¿Querías disparar? Que el colibrino lleva armas ¿Eh? Que el colibrino lleva armas O sea, que vas a disparar Ya, no No me acordaba Ya te vale Ya, pero ahí decía algo de turbo No sé qué Y yo no veo nada de turbo Por ningún lado, ¿eh? Wow, 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 wow Vamos, vamos, vamos Voy la última Pero bueno Yo voy ahora mismo el tercero Te digo No pulses el cuadrado No, no Está claro, papá ¿Qué? El cuadrado El cuadrado El cuadrado solo lo pulsas tú Tranquilo Au, 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 au Dejadme en paz, hombre Venga, mete velocidad, hombre Fuera de aquí Venga, venga, venga Vamos, vamos Oh, no Me salta un turbo, tío Vas a flipar ahora Que hay un portal ahí Que te mete un salto de la hostia Igual Me acaba de chocar Una esquina No, 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 no Que fail Del primero al quinto ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Bien Divertido El vicio que tendrán ya Porque creo que esto lo pusieron El día 8, ¿no? ¿Eh? Que esto lo pusieron El día 8, ¿no? Eh, creo que sí No me acuerdo Ya lo pusieron Pero hace ya unos cuantos días Dos o tres días mínimo Me choco Me choco No, no, no Vale, son vueltas Hay tres vueltas Vale, bien Bien, bien, bien Vale, vamos cogiendo ya Más o menos El choco Sabes que tienes que pasar por los checkpoints Y esas cosas No me digas Intento ¿Intentas? Intento No lo subjen No, no es suficiente Cuenta número 2 No te quites el casco Yo estoy aquí con el primero Segundo delante Ando por saco A dos por tres Eso me lo podíais haber dicho ¿Vale? Cuando le he dado Sin querer al cuadrado Dos veces ¿El qué? Que tendría que haber dicho Que querés manca Porque la vas a salirte De la moto También ¿Qué culpa tengo? Ala, que me ha reventado la moto Tú, que me he chocado Con un bicho grande Y me ha reventado la moto A mí me ha reventado la moto Cuando me he chocado Con Contra un muro Que locurón Vale, vale, vale Vamos bien Vamos bien Venga, venga ¿Sabes cuál es mi mayor problema? ¿Cuál es mi mayor problema? ¡No! ¡No! Que me he quedado atascado Aquí en una pared, chaval Que No suelto el acelerador Tampoco ¿Qué es eso? Soltar el acelerador ¿Qué es eso, no? Yo lo cago a derrapar mucho Moviendo la cámara y eso Madre mía Tío, llevan dos veces Que estoy casi el primero Y de repente A tomar por saco Y aún así no te he llegado a ver ¿Eh? Y aún así no te he llegado a ver Hasta adelantarme Acabo de ver El que estaba delante Niño, reventar Tal cual, ¿eh? ¿Tal cual? Sí, sí, sí Tal y como te lo cuento, oye ¡Va, va, 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 va Nada, la echamos otra y así Pues en esa no te sales ¿Qué pasa? Bien, deja de pegarme que luego me partí la moto Y me adelantan Me pasa Nada, que me voy a quedar a cagar en el remolino ¿Remolino? ¿Hay un remolino y todo? Sí, las cosas que giran Madre mía Oh, la acabo de hacer Madre mía, acabo de hacer el adelantamiento maestro Acabo de hacer Bien, no me empuje, colega Va, 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 que yo creo que el primero me pille Puedes hacerlo Te estoy viendo por ahí, tengo una marca delante mía Que pone Nighties Bueno, delante, delante, no, está un poco lejos Ay, Dios, no, 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 con lo bien que iba, tío Con lo bien que iba No me lo puedo creer No, vamos, vamos No me digas esas cosas que me deprimo, hombre Oye, pero me he quedado un poco rayado porque al principio me ponía control No sé qué turbo, es como, ¿qué turbo? Yo no tengo turbo en ningún lado ¿Qué me cuentas de turbo? Vamos Ya sé, no tengo que darle a los botones en ningún momento Wow, 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 que se me revientan la moto, eh Madre mía, la gente con los empujones aquí, ¿no? Bien, no me empujéis No me empujéis, asquerosos Y me caigo al vacío ¿Qué pasa? Que yo como no tengo competidores porque voy sola Ya, tú lo tienes más fácil Pero es que aquí me están tirando la zona de los hijos de sus madres ¡Uh, uh! ¡Uy! ¿Qué te has hecho otra vez? Venga, es que le voy a hacer aquí el alantamiento maestro, hombre Es que parecerá fácilmente manejar el colibri, chicos No, 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 que va, que va, que va Ni fácil ni leche, chaval Tenemos un ganador Los que habéis probado en Destiny Ya sabréis que el colibri cuesta de manejar Se va muchísimo Sí, sí, sí No, pero molan mucho las carreras, eh Dios, por lo menos déjame terminar la carrera, ¿no? Ni eso Va, 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 va 8 segundos Tengo 8 segundos Joder, cómo mola cuando no tienes nadie empujándote Va, va Y se choca, y se choca, y se choca, y se choca Fin de la partida Podemos hacerlo mejor, dice Hombre, vaya, peor no Peor no se puede No hay hueco para hacerlo peor, ya Este sin tiempo El conejito se ha quedado atrás Oye, pero he cogido más puertas que vosotros Pero ¿sabes por qué el conejito se quedó atrás? ¿Por qué? Porque se echa a dormir porque la tortuga es muy lenta Ahora me tendrán que dar algo por capullo Pues mira, ahí me acaban de soltar un pedazo de casco súper chulo, mira Pero necesita nivel 40, pero mira si mola el casco, chaval 288 de... Ah, y te han soltado la armadura de piloto Moloncio Oh, quiero verla Mira, la otra es otra bufanda de piloto Jajaja, pringao, bufanditas Como la... Bueno, la han soltado un color también, eso También han soltado motas de luz, eh No te quejes Sí, 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 no, está de lujo El cuarto tiene que estar diciendo Me cago en la que ha llegado la última El cuarto soy yo No, el quinto, perdón El quinto Me han dado unas motas de luz y abajo le han dado un... Una armadura Te han dado un premio de consolación para que no te vayas triste, ¿sabes? Ay... Es como para que no se quede ahí... Me quiero poner esto ¿El qué? Ah, verdad, yo no puedo, tengo que tener nivel 40 Pero puedo ver cómo es Traje, 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 traje Equipamiento A ver, se llama guardia luminosa Aquí, equipar Oh, el cajo que me han dado es igual ¿Qué vimos antes? Oh, que es chulo Hola, ya ves, chaval A ver, chica ¿Cargas o no cargas? ¿Cargas o no cargas? No quiere cargar ¿Sabes por qué no te cargará? Porque está cargando el circuito Claro, te está cargando el circuito Si estamos ya casi entrando No, no carga Si tu nave no tuviera tantos propulsores Es que era tan rápida que el día... Claro, hubiera... Claro, claro, claro Te hubiera dado tiempo a... Va tan rápida que no le da tiempo a cargar la imagen Claro Si es que... Por eso yo tengo tres propulsores Para que me dé tiempo Descensifir... Oh, ese es más fácil ¡Hola! ¡Cómo mola! Bueno, más fácil, más fácil Eso es recto Pero me da que este no va a tener vueltas, eh Que este es... Carreras de colibríes Es que llegue No sé... ¡Agárrate fuerte! ¡Agárrate fuerte! A ver eso que pone ahí de turbo y no sé qué ¡Ese es la mía, esa es la mía! ¿Ha visto ese que llevaba ahí Me parece un espartano? Mira, esa soy yo ¡Qué guapa la armadura! ¡Míralo espartano, loco! ¡Woohoo! Ese es el favorito ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso de los turbos y no sé qué hostia que pone? Colibríes con acelerador El acelerador... El es más... El es más para usar el turbo ¿Qué turbo? Ni qué narices ¡En marcha! Yo los días le doy R2 Y lo que hace es frenar que te caga, ¿sabes? Eso es lo que hace Va, esta vez no le voy a dar al cuadrado Os prometo que no voy a dar al cuadrado ¡Uy! Me acabo de saltar un checkpoint ¡Qué cagada! ¡Cagada aquí! ¡No! ¿Cómo vas? Detrás tuyo Amigo, pues no te quedes mucho tiempo detrás mí ¡Anda! ¡Vale! ¡Ah! Que sí, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¡Qué bonota! ¡Ya, ya! ¡Ya le voy cogiendo! ¡Ya le voy cogiendo! ¡Va! ¡Vas cogiendo! ¡Oh! ¿Qué haces delante de mí? ¡Que no, hombre! ¡Y me empuja encima, ¿sabes? ¡Argada aquí, bicho! ¡Quita, bicho! ¡Ay, que me caigo abajo! ¡No veo ni el circuito ahora mismo! ¡Hostia, qué guapo esto, tío! Vale, ahí ¡Woohoo! Acabas de volcar al de atrás, ¿eh? A medio el truco y la has volcado entero ¡Oh! ¡Casi me como esa nave! ¡Por aquí! ¡Segundo! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡He perdido el checkpoint! ¡Quita de en medio! Vale, este sí, este, 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 sí ¡Eres tú, ¿sabes? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No sé, que te habrás chocado con algo Creo que se me ha chocado un colibrí Pues se te habrás chocado con... ¿Qué pasa? ¿Que te has tumbado o algo? Me ha tumbado ¡Ja, ja, ja! Se le pasa por ahí empujando a los demás Y va la... Peleándome por el segundo puesto ¡No, no, no, no! ¡Qué cagada, chaval! ¡Qué guay! Con los bichos y todo No, sí, es un pasote el modo este Si es que esto ya te digo Que esto tendría que haber estado ya de antes Que esto es una pasada ¡Wow! ¡Qué rayada, chaval! Vamos, vamos Y me choca con... Con el lateral ¡Qué buena suerte tengo, tío! Te vas chocando con todo, chica Vale, sí que va por vueltas, ¿eh? He perdido la motivación No te quites el casco todavía No hemos terminado, ¿eh? Segunda vuelta ¡Qué cachonda! Esto no se ha terminado Hostia, hostia, se me ha salzado aquí todos los checkpoint, tío No, no, no ¿Sabes? Esto es lo que intento, es lo que intento Ya sé que puedo remontar ¡Y es lo que intento! Venga, venga ¿Qué posición va? ¿La cuarta? La quinta ¡Uy! Hay que coger las curvas más cerradas, ¿eh? No, es porque me han explotado, tío ¡Iba la tercera! Eso no son excusas No son excusas Son excusas de perdedor ¡Claro! Cuando te empujan a ti No son excusas, ¿no? Cuando te empujan a mí No, claro que no Son excusas ¿Qué esperabas? Acabo de dar un 360 ahí, guapo Pablo, no me... ¡Pujes! ¡Woohoo! No me paso ese checkpoint Voy a por Pablo Es que voy a por Pablo ¿Cómo mola la nave esa grande? Sí, sí, sí Venga Está ahí para... Dios, me acabo de saltar un checkpoint ahí por la cara Que no, Pablo, que no, que no Que yo te paso, hombre Mira, mira, mira Venga, venga, venga ¡Ay! Me tengo que chocar, me tengo que chocar Esta pelea es Pablo contra mí Deja a Pablo tranquilo, hombre Que no te ha hecho nada, pobre chaval Corre, 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 corre Porque tú estás muy lejos Vamos, vamos Venga, 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 venga Se puede Madre, se me ha escapado Madre, primero tiene la viciada del siglo Pablo se me escapa No Ven, ven ¡No me escapa! Es de escape, pavlete Va, va, va ¿Tienes que remontar? No me digas que tengo que remontar Chica, no Y me choco con el palo Mira que hay camino Mira que hay camino Y me choco con el palo Ay Matillosilla de carreras Pero bueno, con el cubo aquí, ¿no? Pues el que va al primero Coge todos los turbos Tiene ya el circuito más mamado que da las cosas Le habrá echado horas y horas Y horas Que te quites, Pablo Hombre, Pablo Lo tienes cruzadísimo ¿Qué te ha hecho? Aparte de destrozarte el colibrí Bien, bien, bien No, 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 no me lo puedo creer No me lo Pablo No me lo puedo creer, tío Al final yendo al segundo me choco Y me adelanta Pablo, Pablo, Pablo No, 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 no No, 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 no Chócate, tío, chócate No, voy a quedar el tercero, tío Qué lamentable Qué lamentable Eso es todo Tenemos un ganador No No, no, no Pero, pero que narices Se me ha flotado al caer la moto Otra vez Otra vez Pero, ¿qué haces con la moto, chica? Que te explotas No, por lo menos termino Has terminado así, ¿no? Sí, por lo menos esta vez he terminado Que he salido del portal ¿Vale? Del portal Sí Y te has chocado con algo, ¿no? He cogido más fuertes que vosotros, tío He cogido más fuertes que vosotros ¿Qué? Bueno, pero no las has cogido con la velocidad que deberías Yo qué sé Ay Ahí se ha ido Está súper chulo esto, ¿eh? No, simplemente hemos entrado cinco ¿Eramos cinco solo? Sí Puede ser, no lo sé He salido del portal, ¿vale? Del portal Sí Y me ha explotado Porque igual había un misil saliendo algún enemigo No lo sé A ver, a ver Oh, un arma Moneda extraña Buah El casco que le han dado a Pablo Hostia Y en la arriba El del Joab se parece al de Dead Space, ¿eh? Mira, le han dado casco y armadura Tendrás caral, tío Jo Una más Una más Quiero una más ¿Quieres una más? Vale, pues una más Una más ¿Estás lista? Estoy lista Esta es la misma de antes que te saliste la moto No, de las cuadras ahora, ¿eh? Volvemos al primer circuito Para no tomar impulso Mira, esa soy yo No, esa no Esa era yo La casa de luego eras tú No te aclaras, ¿eh? Yo soy el del casco naranja Yo soy el del casco naranja Oh 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 Qué chula soy Todos los colibríes Esparcidad izquierda A acelerar, vale Ah, claro Es que nosotros tenemos un colibrí de acrobacias Y luego están los colibríes de aceleración Claro Por eso nosotros no tenemos turbo, claro Pues yo también gano yo Si tuviera un colibrí de turbo No se ha jodido ¿Qué es eso que suena? Son los timbres ¿Cómo haces eso? Te dieron un claxon, creo Sí, pero ¿cómo lo usas? No lo sé Es buenísimo, chaval Ahí está la gente ahí ¡Qué grande, chaval! Pensé que había una curva Cojo el turbo Y me choco, ¿sabes? Va, va, va Mira, ahí está Pablo Ahí está Pablo Que no, Pablo, que no Meque, meque Meque, meque Y me está desconcentrando Ve también meque, meque Ahora otro No, no, no Que me he chocado Dime que no lo has dado al cuadrado ¿Eh? Que no lo has dado al cuadrado No, que te veo riendo Te digo, estás capaz de... Se me ha girado la moto Se me ha girado la moto Ay, Dios Se me ha girado la moto Y he explotado Chicas, pero ¿cómo lo haces Para girar la moto? Si además no te estás pegando con nadie Meque, meque Jajajaja Que me hace gracia Pues chicos He cogido más una curva Buah, ahora me he reventado yo Con una espada de esas, ¿sabes? Buah, con lo que iba al primero ahí Perfecto Y ahora a cagarla Cuando me... Se me ha explotado la esta Que se ha girado Eh... Iba a la segunda ¡Va, va, 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 va ¡Que está Pablo ahí! O sea, que tenemos que buscar Colibríes Pues eso parece Porque... Ponía Colibrí de Coroacia Tal para no sé qué Tal para frenar Es casi más importante Coger las curvas cerradas Que coger los checkpoints O sea, coger las curvas cerradas Te da una ventaja de la hostia Por ejemplo, yo acabo de pasar de cuarto al segundo Meque, meque, meque Lo estoy haciendo mucho mejor que antes, ¿vale? No, yo no te estoy diciendo nada Te creo ¿Me crees, no? Sí No sé por qué No debería Pero... Pero te creo Vamos, vamos Solo te digo que te veo ¿Me ves? Voy la última Pero veo tu moto de vez en cuando Cuando saltas Ah, bueno, entonces no vas tan mal ¡Fuera mi camino! Jope, adelanto Y se me va, mi amor Que ni meque, meque, ni Neche Deja de hacerme meque, meque Que me... Es que me estás liando con el meque, meque ¡Desconcéntralo! Me estás liando con el meque, meque ¡Woohoo! Me tengo pánico a esta parte Oye, el Joseph ese no ha explotado Que yo ya había explotado antes con la misma ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dejarme pasar, hombre! Bueno, bueno Y se pone la primera aquí La niña Pero por la cara Ya puede haber sido la última vuelta Mientras el otro se normal me empujaba Oye, hubiera sido épico Que hubiera sido la última vuelta ¿Sabes? Me empieza a empujar el tío Warrey Y coge la otra y pique a ganarme Ya no estás en primer lugar ¡Oh! ¡Eh! Pero he estado en primer lugar ¡Oh! Oye, es un logro, ¿vale? Para mí, para mí es un logro, ¿no? ¡Para mí es un logro! Vale, venga ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que se note que mejora, por favor! Estamos todos súper pegados, ¿eh? Aquí, vamos ¡Las puertas se han hecho súper pequeñas! Sí, sí, cuando llevas mucho tiempo cogiendo las seguías ¡Me están adelantando! Se hacen pequeñitas ¡Pues no me adelantes! ¿Cómo que no? Voy a quedar primero Ya te lo digo yo que voy a quedar primero Ni tú ni nadie me lo va a prohibir ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! ¡Wow, wow! ¡Que me está adelantando uno! ¡No, no, no, no! ¡No te lo crees ni tú, chaval! Oye, eso pica un montón, ¿eh? ¿Cómo que están corriendo más que yo? ¡Que me cabreo! ¡Wow, espérate! ¡Carabina a peor parte! ¡Aquí me la meto siempre, tú! ¡Vale, vale! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡No te choques con las zapas! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Wow, tú me vas a buscar la moto! ¡No me lo creo! ¡No! ¡No, no, 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 no! Están corriendo más que tú. ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sí! ¿Primera? Segunda. ¡Me mostré un ganador! Y yo ya lo último porque iba ahí en plan de ¡Wow! ¡Primero, primero, primero! Y me vuelca la moto. ¡Vete a tomar por salco! ¡Vete a tomar por salco! Según sé, pues, lo tenía tan pequeño que no he podido pasar por él. Pero si no, llevo la primera. ¡Me cago en la leche, tío! ¡Madre mía, qué guapo! ¡Me cago en la leche! ¡Ay, madre mía! ¡Pero es que he perdido por volcar la moto! ¡Qué oso! La verdad es que mola un montón, ¿eh? Está súper chulo. Cambiar cámara de jugador, pone. ¿Sí o qué? ¿Se puede? Ah, será para ver a otro, ¿no? No sé. Pues no sé. ¡Madre mía! Mira, puedes dar señales en plan hacia adelante, hacia atrás. ¡Vamos! ¡Hostia, qué guay! Puedes hacer así, en plan, le das para atrás y así como... ¡Venga, para! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo! A ver, a ver, ¿qué nos dan? ¿Qué nos dan? Bueno, bueno, mi última partida guapa, ¿eh? ¡Joder! La última la has petado. A ver, a ver... ¡No, no, no, no! ¡Algo bueno, algo bueno, algo bueno! ¡Algo cutre! ¡Hala, ahí llevas! A mí me han dado motos de luz y a ti monedas extrañas, ¿no? Sí, monedas extrañas. Joder, pues me ponen a ver... Joder, mira, el tío se ha llevado otro casco guapo. Pues nada, chicos, si os ha gustado darle un like, es más, recorrer... 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 No, recorrer, no, recorrer, no. Recordar que podéis seguirnos en Twitter con nuestras tonterías, que os podéis suscribir a los canales y que The Symphony tiene un canal secundario donde está subiendo muchas, muchas series. Ajá. Y sabéis, ya sabéis, si tenéis el Destiny, ponerlo en la consola, descargaros la actualización y probar las carreras. Chico, que mola, mogollón, chaval. Mola, mogollón. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!